Estás escuchando Milenio 3 por Alucananica. Periodo Jurásico, la época más espectacular de la Tierra. Aquí las criaturas viven en un mundo tropical, cálido. No hay hielo en los polos. Las flores y los árboles de hoja ancha no han aparecido todavía. En el aire y en el suelo, el mundo está dominado por reptiles. Y los más comunes de ellos, con mucho, son los dinosaurios. Pero no son los únicos gigantes. Pterosaurios enormes dominan los cielos. Y reptiles marinos gigantescos asaltan los océanos debajo de ellos. Bienvenidos amigos a La Nave del Misterio. Esta noche es muy especial porque nos ponemos las botas de explorador. Nos embarcamos en canoas que nos llevan por ríos de la cultura y el conocimiento. Y nos disponemos sobre todo, a veces a machetazos, quizá esta noche ocurra, a abrirnos paso entre frondosas selvas en busca de una fantasía o una realidad. Desde luego, algo que nos parece tremendamente noble. En busca de los últimos dinosaurios. Porque la gran pregunta que muchos han hecho es, si todavía, en pleno siglo XXI, en este siglo de la tecnología, de internet, de las pantallas de plasma o de los trenes de alta velocidad, en algún rincón remoto de nuestro querido planeta, existen esos seres. Nos escuchan esos seres. Se lamentan esos seres. Cuenta la historia que fue el escritor naturalista inglés Ivante Sanderson, en las cercanías del río Mainyu, hacia 1932, mes de octubre, como ahora, el primero en observar o tomar notas de la existencia, quizá, de ese último gran dinosaurio vivo. Él cuenta, como de inmediato, todos los acompañantes nativos de la expedición pusieron cara de terror al escuchar un tremendo alarido, una especie de sonido bronco gutural que parecía emerger de una profunda cueva, muy cerca del propio lecho del río. Después dejó escrito en su cuaderno de campo que, algo enorme, decía Sanderson, algo enorme, se levantó ante nosotros, algo tan colosal que convirtió todo el agua en espuma. Contaba después, este investigador, que todos los acompañantes mudaron su rostro, ya ni siquiera era terror. Era como si estuviesen viendo al mismísimo diablo reencarnado. Y aquella misma noche, junto a la hoguera, junto a una hoguera que en unos minutos, vamos a encender aquí en el estudio de la cadena SER, le hablaban de un terrible enemigo, de una especie de animal imposible que peleaba con cocodrilos e hipopótamos. Leyenda, verdad, aquella noche, por vez primera, un occidental escribió unas palabras en un viejo cuaderno. Esas palabras eran Moquele Membe, y aquellos hombres las pronunciaban con auténtico pavor. Para algunos, el último lamento de una naturaleza ignota. Para otros, como decimos, un absoluto imposible. Ya no pueden quedar animales de esa envergadura en nuestro escaneado planeta. Pero esta noche, desde el punto de la ciencia y la exploración, tenemos la suerte, primero, de ser amigos de nuestros amigos. De que estén aquí. De que algunos hayan regresado de expediciones donde se han jugado la vida, por un cometido, como decíamos, lo hable donde los haya. Mostrarnos una realidad de la que muchos dudan. Algunos pueden incluso poner alguna sonrisa, pero los aventureros son los pioneros, los que se adelantan. Y la primera gran expedición, real, en busca de este Moquele Membe, 75 años después, y nada es casualidad, 75 años después, la vamos a vivir esta noche aquí. ¿Qué decir? Que merece la pena, ¿no creéis? En unos instantes, encendemos la hoguera, como si viajásemos en el tiempo, y nos encontrásemos en aquel momento. Con aquellas gentes, y con aquella impresión tremenda, de que en algunos lugares de la Tierra, quizá todavía hoy, esté la sombra, o quién sabe si la presencia, de ese Moquele Membe. Hoy podríamos decir, me vais a permitir, que es, ahí está, ahí está, Juanma Frasquet con la hoguera. Carlos Largo y Alberto Granados, en elaboración de este programa, que tiene muchos elementos para recogernos, ¿no? La radio como última frontera en la que recrearnos en las viejas historias. Y tengo a unos amigos que las cuentan como nadie, y que van a contarlas para vosotros, y vosotros podéis participar. Me vais a permitir un pequeño guiño, bueno, dos. Una, que estamos en la semana, uno, después de Juan Antonio Cebreán, al que le hubiera gustado mucho escuchar este programa. Y la otra es que Joseba Larrañaga, siempre con esos toques de humor previos a Milenio III, que le agradecemos siempre, porque así la audiencia del larguero se une a la nuestra. Hablaba de un extraño invitado. Bueno, ese invitado todavía no tiene nombre. Es como un animal desconocido en la faz de la Tierra. Está en una pequeña bolsa y lo tiene Carmen, ¿verdad? Buenas madrugadas, sí que... Le pondremos nombre. Moquele Membe, igual... Podría ser un pequeño dinosaurio, pero no. Todavía no hemos llegado a eso. Es un pequeño perrito que ha entrado a formar parte de la familia de Milenio. Bueno, y que casi acaba de nacer y está ya junto al micrófono de la cadena SER. No está mal, ¿no? No está mal, no está mal. Bueno, que sepáis que esta noche, mientras estamos con los amigos hablando de dinosaurios y de búsqueda de animales desconocidos, el milagro de la vida y la naturaleza, encarnado, en este caso, en un pequeño perro, está ahí, con uno de los asientos, participando en la tertulia. Así que, también un miembro del reino animal está esta noche con nosotros. Líneas de contacto fundamentales, Carmen, como siempre, porque hay tantas preguntas sobre criptozoología, últimos dinosaurios, expediciones, tantas cosas. A mí me ha recordado, además, los dibujos que iba viendo durante esta semana, mientras nos documentábamos para el programa, a esos cromos que de pequeño coleccionábamos, ¿verdad?, o a esos animalitos en plástico con los que jugábamos... Me has leído el pensamiento. ...y que recreaban esas historias, pues... Yo creo que nos va a trasladar a la niñez estos animales y que va a haber muchísimas preguntas, tal vez preguntas como las que nos hacíamos en aquella época. Vamos a abrir esas vías de contacto 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes, y también milenio3 con número arroba cadenaser.com. Con Juanma Frasquet, ya lo hemos dicho, de maestro de ceremonias, con sonidos como este inicial de un documental excelente, Caminando entre dinosaurios o esta banda sonora de Apocalipto. Yo no sé, Fernando González Hitches, director de Explora Films, que yo, es que, lo he dicho mil veces, ¿no?, los últimos grandes aventureros, ¿eh? Ivante Sanderson, año 32, escribiendo en su cuaderno los relatos de unas gentes que señalaban a las profundidades Moquelemenbe, Moquelemenbe. Bueno, pues Fernando, 75 años después, viene para contarlo. Ha hecho lo mismo y todavía tiene la emoción en el rostro, ¿no? Fernando, no sabes qué alegría es que estés aquí, porque has estado en un lugar, primero, que es muy peligroso. Por muchas cosas. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí, como siempre. Estoy como en casa. Como en la hoguera, en la hoguera, ya crepita, ya crepita. En el fuego de campamento. Y, bueno, ya sabes que yo tengo la teoría de que es, sí, es peligroso, pero yo prefiero afrontar esos peligros que los peligros de la Nacional 6, que me como todas las mañanas. No por el tráfico, sino por morir de un infarto, un eterno dasco que me como todos los días. O sea, prefiero mucho más estar en el Congo. En esa libertad, ¿no? En esa libertad y moverme con la piragua, que todo lo que puede pasar es previsible. Pero bueno, tú eres biólogo, zoologo, explorador, documentalista. Para nosotros, sinceramente, le hemos dicho, nos conocemos hace muchos años, auténtico maestro en esto de contar estas historias como él sabe contarlas. Pero, claro, hay que decirlo, brota uno de tantos brotes de ébola, porque hay una de las posibilidades de que nazca, precisamente en esa región del Congo, y tú estabas allí. Y lo he dicho, estábamos muy asustados, porque estabais rodando allí esa expedición en busca de Mokele Membe, que parece un sueño hecho realidad. Y, bueno, el sitio, desde luego, aunque tú lo pongas así en tu pintura amable... Sí, bueno, es un sitio que, efectivamente, y visto desde aquí, bueno, incluso visto detalle en algún momento, pues tienes insectos, o sea, constantemente te están picando los insectos, tienes ataques de elefantes de selva, que es uno de los animales más fascinantes y fastidiosos cuando estás en la selva. Tienes brotes de ébola. De hecho, nosotros hemos estado rodando... Veníamos ya del Monte El Gón de rodar en Kenia, el lugar donde se dio el primer brote conocido de ébola con aquellos murciélagos que pueden transmitir. Y aquí hemos estado viendo la devastación en las poblaciones de gorilas que ha hecho el ébola. Pero también es verdad que cuando lo tienes cerca, pues tienes otra dimensión del problema. Es como si... O sea, la gente de allí te da la dimensión de que muchas veces, si han pasado seis meses, aquí en la noticia del ébola impacta durante años. Pasados seis meses no tienes el ébola ya ahí. Es tan devastadora la virulencia de una vez que tienes... Me parece que son 28 días de incubación lo que tiene el virus, pero una vez que brota, pues arrasa con las poblaciones. Y cuando nosotros hemos estado, no estaba... Hubo otro brote, efectivamente, mientras estaba la expedición en curso, pero era al sur de donde estábamos nosotros y muy lejos para afectarnos. De todas formas, nosotros estando allí no tenés periódico ni posibilidad de contacto. De hecho, intentábamos... Me contabas que estabas en nada de piedra. Exactamente. Nosotros intentábamos contactar contigo, ¿te acuerdas? Con el Liridium y con un Turaya, o sea, con última tecnología, en cuanto tenías un techo de nubes que era el 80% de los días y mucho más entre la nube, la capa de árboles gigantescos cerrados como... Es una noche perpetua la que hay debajo de la selva, pues no puedes comunicarte. Que tiene su encanto también. O sea, tú realmente te metes allí y salvo cuando quieres hablar con tus hijos o con tu mujer, pues... O con tus amigos. El resto se agradece, que el móvil no te molesta. ¿Has viajado en el tiempo, realmente? Realmente, y además es uno de los pocos sitios donde está la investigación, la conservación y la naturaleza están en un estado casi, casi, casi primitivo. Entonces es uno de los viajes más interesantes. Yo llevo siete meses rodando, como bien sabes, una serie en África y este ha sido el lugar más duro y por lo tanto también más interesante de todos los que he hecho. Tenemos larguísima tertulia y donde vamos a anotar cosas y aprender todos y espero que los oyentes también, por supuesto. Fernando, con un siglo, ¿no?, para invitar a que tome la palabra nuestro segundo amigo y compañero. Al igual que ocurrió hace 75 años ante el asombrado Sanderson, ¿ha habido gente que te ha vuelto a hablar con terror de Moquel en Membe? Sí, me han hablado con respeto y terror. Ahora lo comentamos, porque quiero saludar ya a... No voy a decirlo, porque ambos son científicos. Aquí, sin embargo, uno más dedicado, quizá, a la exploración, en este caso en concreto, pero como estudioso enamorado del asunto de la criptozoología, que parece que todavía hoy, bueno, a algunos les suena como lejano y, sin embargo, nuestro compañero amigo y admirado Oscar Soriano, vicedirector del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, pues yo me acuerdo de haberos visto y haberle visto hablando de animales desconocidos, vamos a llamarlos, y tanto en el aspecto del mito y lo que representa ese mito para el hombre, como en lo que pueda haber de hallazgos asombrosos, ¿no? Y siempre ha sido también nuestro guía, ¿no? Y en las últimas semanas, además, como he oído varios hallazgos, hemos hablado de ellos. Oscar, que es un placer que te unas a este tertulio de campamento en la hoguera. Muchas gracias, Sikir. Y especialmente en esta noche, más gracias, porque me habéis trasladado a un ambiente que para mí es el mejor que hay, ¿no? Una compañía de amigos, un fuego y algo que me inspira más que nada, ¿no? Y es hablar de estos temas tan misteriosos que estamos tratando hoy, del Moquelenbembe en particular, que es un mito que tanto a Fernando como a mí siempre nos ha apasionado, ¿no? Entonces, creo que el ambiente es ideal. Y en este ambiente, Oscar, te atreverías a coger una cartulina, ¿no? En mitad de este fuego de campamento de que queremos trasladar a todos los amigos de Milenio 3 y aunque sea muy rápidamente en trazos, ¿no? ¿Dibujar de qué estamos hablando? ¿Qué sería Moquelenbembe? Claro, un dinosaurio, una criatura, un monstruo, un diablo, pero se podría dibujar de alguna forma, aunque sea de forma muy esquemática. Bueno, sabes que siempre me toca el papel de chafón. Y mira que me da rabia, sobre todo en un ambiente tan acogedor como este, ¿no? Evidentemente no es un dinosaurio. Y vosotros me vais a entender y todos los que nos están oyendo nos van a entender perfectamente. O sea, que haya sobrevivido un dinosaurio o una pequeña población de dinosaurios es prácticamente imposible. Pero yo cada vez estoy más convencido y después de ir a Fernando, que Fernando es una persona a la que respeto extraordinariamente y me ha ilusionado su vuelta a este viaje y los resultados que ha tenido, ¿no? Y cada vez me convence más de que hay una especie... Nueva. Tú sabes que yo le quiero convencer para hacer una expedición con el museo. Si no me tienes que convencer... Si hace falta hacer algo, hacer crónica de esa expedición. O sea, más que un dinosaurio, claro, alguna especie que ha quedado ahí, ¿otra especie? Si te lo dijera yo, creo que él estaría robando a Fernando una iniciativa suya y un trabajo suyo y creo que debe ser... Pues vamos a escucharle porque el retrato de robot que tenemos y que mucha gente en 7.640 ya intuye es que sería como un pequeño... no plesiosauro, ¿no? Sino un pequeño brachiosauro, una forma alargada de cuello, unas patas robustas. ¿Cómo es el moquele membe? Bueno, yo... En la información que te han dado a ti. Yo cuando empecé a leer todo esto, toda esta afición que tenemos tanto Oscar como yo, a mí surge cuando un amigo de todos nosotros que se llama Ignacio Palacios me cuenta hace muchos años, pues prácticamente como mi hermano, te lo conozco desde siempre, y me habla del libro del profesor Challenger, Conan Doyle, Expedición al mundo perdido, o el mundo perdido, mejor dicho, y ahí se ha hablado de unos dinosaurios y me decían y hay un texto que habla de que hay un dinosaurio igual que estos que hablan allí en el Congo. En el Congo. Y entonces... Vivo. Empiezo... Vivo, vivo. Y entonces empiezo a investigar y efectivamente encuentro... Hay publicaciones en periódicos norteamericanos de los años... 20, más o menos, recuerdo exactamente la fecha, en el que no solamente hablan de esa primera expedición, bueno, no era una expedición buscando el dinosaurio, sino que se lo habían encontrado, y lo dibujan como un saurópodo, un dinosaurio, pues sí, tipo... tipo... pequeño... Imaginaos un diplodocus en pequeñito. ¿Qué sería como? Mucha gente puede no saber lo que es un diplodocus, Fernando. Patas muy robustas... Digo diplodocus porque es como el más conocido, el cuello largo... El típico dinosaurio. El típico dinosaurio, sí. Y... Y... Pero lo dibujaban ya en esa época, curiosamente, con un cuerno. ¿Con un cuerno? Un cuerno, en la portada del periódico americano, que no sé si era... Pues... Uno de los clásicos, vamos, no me atrevo a decir el número porque me voy a meter la pata, pero se ve claramente en la portada entera, es un dibujo impresionante de este dinosaurio, parece un dragón un poco medieval porque tiene un enorme cuerno en el morro. Y además, si no recuerdo mal, al lado como de un pigmeo, ¿no? O sea, luego hacen... Empieza a haber variaciones en ese primero, no son el pigmeo, pero efectivamente, que además esa lámina del pigmeo me la he llevado... Ahora el viaje y os cuento un poco. Pero dibujan ya, empiezan a dibujar claramente una especie de diplodocus pequeñito y empieza a haber expediciones serias, hacen los japoneses, hacen algunas. La Sociedad de Criptozoología Internacional de Criptozoológica norteamericana hace con Mac Alvitt y el presidente de la sociedad y el director de la sociedad se van en una expedición hasta allí. Se encuentra con una... una expedición congoleña que el propio ministro de Asuntos Exteriores de esa época está dentro de la expedición y dice que él lo ha visto. Que él ha visto Moquelenbembe. Que él ha visto Moquelenbembe. Ellos dicen... O sea, los pigmeos, que en el fondo son los que, de verdad saben, los pigmeos son los que viven allí. Tú cuando vas allí de expedición en el que te guías un pigmeo, ninguno de los bantúes se interna en la selva sin un pigmeo. Los pigmeos lo acentúan, porque yo siempre lo escribes y como ves una traducción fonética no sabes cómo es. Ellos, ahora lo sé, dicen Moquelenbembe. Moquelenbembe. Y, curiosamente, bueno, todo esto, a mí, con todas estas historias, a mí me... ya te puedes imaginar que me fascina. Me fascina tanto que tengo la oportunidad de ir al Congo ya por fin este año y entonces pues me llevo una serie de láminas entre ellas pues me llevo... Yo no quería predisponer a nadie al Moquelenbembe. Algunos de animales perfectamente conocidos. Me llevo unos animales prehistóricos muy similares a los conocidos ahora, cocodrilos que han variado muy poco fisiológicamente de los actuales, algunos varanos, todos en láminas mezcladas con 10, 12, 14 animales en las mismas láminas. Me llevo otra de dinosaurios saurópodos tipo Diplodocus, tipo Moquelenbembe tradicional porque a todo esto estas expediciones que van los americanos encuentran huellas, dicen que son de Moquelenbembe, hay unas huellas extrañas, hay pasos que se abren hacia... hay un animal muy grande que se abre paso hacia la zona pantanosa porque este... todo esto sucede en una zona tan grande como el Reino Unido, absolutamente pantanosa y absolutamente intransitable hasta un punto que ahora describiremos que uno no se puede imaginar. Entonces, en una zona pantanosa tan cerrada como es esa que a nosotros nos hemos perdido con los propios pingmeos nos hemos perdido en la selva y hemos estado casi 3 horas dentro de la selva y te das cuenta que te has perdido en, no sé, en 100 metros lineales de repente la selva te atrapa y no sabes salir de ahí pero no es que no sepas tú es que no saben los pingmeos que dicen joder, pues entonces sí que estamos perdidos, ¿no? ¿Y esos pingmeos, Fernando? ¿Cuando ven los animales normales los identifican? Absolutamente entonces yo me llevo esas láminas como te decía para retomar el tema me llevo también unas láminas con elefantes hipopótamos con animales de la selva de allí y me llevo una yo te digo con dinosaurios y otra con rinocerontes entonces empiezo a enseñárselas y les digo que me vayan diciendo el nombre en lengua pingmea de cada uno de ellos todo esto es yo le hago un francés al traductor el traductor lo traducen al lingala a otro traductor que se lo traduce al pigmeo no recuerdo cómo se llama la lengua de los bayaca y estos empiezan a verlo ven la primera lámina reconocen a los cocodrilos y a los varanos y me dicen el nombre reconocen le enseño la de los dinosaurios y me dicen que ese animal sin sorprenderse ese animal no vive allí no lo han visto llega a la página a las láminas de elefantes me dan el nombre llega a la página de los gorilas el ebobo que llaman ellos que lo respetan mucho y que ya hablaremos también también lo reconocen y llega la parte de los rinocerontes y para mi sorpresa todos se quedan como como de lo más impresionados y dicen moquenembe pero lo dicen todos a la vez lo dejamos ahí Fernando volvemos en unos minutos en Milenio 3 en busca de los vivos volvemos a atizar nuestro particular fuego de campamento son las 2 y 7 minutos no llegamos a 10 grados en el exterior del estudio 1 de la cadena SER de la nave del misterio las noches de los viernes y los sábados y estamos todos casi apretujados aquí en comanda escuchando en este caso al biólogo explorador director de Explora Films y buen amigo querido amigo Fernando González Sitches también al vice director del museo de ciencias naturales de Madrid que hay que visitar porque es precioso a mi me encanta cada vez que voy al museo de ciencias naturales falta por hacer algún reportaje de lo que no se ve habitualmente y tenemos tenemos que hincarle el diente en el buen sentido además hemos tenido la oportunidad ahí tenemos en la radio te acuerdas que hicimos algo verdad Oscar y que fue precioso y no veas que acogida pues en la tele también pero Fernando que es lo bonito como buen aventurero decimonónico del siglo XXI está ahí metido en la historia y nos ha dejado nos ha dejado justo en el umbral en ese instante de película pero que realidad y que viene aquí para contarlo y nosotros lo transmitimos y cuanta gente que es la magia de la radio cuanta gente en cualquier rincón en su coche en su cama mirando el cielo estaba viendo ahora a nuestro amigo Fernando con sus gafas con su cuaderno con sus láminas el grupo de personas como si el tiempo no hubiese transcurrido desde aquella primera observación oficial de un supuesto dinosaurio vivo y llegamos al momento en que ellos van identificando las láminas y llega la sorpresa que nos dicen todos a la vez vamos imagínate la ilusión además gracias a Dios lo estábamos grabando con nuestras cámaras yo me quedo un poquito realizado porque llevaba esperando esto mucho tiempo inmediatamente empiezan la batería de preguntas atragantándome por los traductores que tengo que soportar entre medias pero les empiezo a preguntar yo llevo una serie de láminas de rinocerontes por ejemplo llevaba los dos africanos el rinoceronte blanco y el negro que son dos rinocerontes de sabana con dos cuernos y los rinocerontes asiáticos el de la india el de borneo y el de java con dos de ellos con un cuerno pero los tres asiáticos son acuáticos esto es un detalle que parece muy importante ¿no Fernando? unos son acuáticos y otros de sabana que es la eterna imagen del rinoceronte que parece un monstruo prehistórico realmente resumiendo en el continente que tiene africano tiene dos rinocerontes de sabana de secano digamos y tiene el continente asiático tiene tres rinocerontes muy acuáticos entonces cuando yo les empiezo a preguntar ellos me dicen que no que no que ellos allí no hay que el rinoceronte este este mokelenbembe vive en una región en la frontera donde estamos empieza una región pantanosa del tamaño del Reino Unido más o menos más grande que España más grande que España más grande que España una región pantanosa exacto yo siempre además lo digo yo estaba en Masai Mara que es un parque chiquitillo de Kenia el que va todo el mundo buscas un rinoceronte negro es una una esplanada enorme grande de anulas amarillas un rinoceronte que es un bicho grande y oscuro y puedes pasar días semanas y no ves uno y los hay están censados imagínate lo que es en una región más grande que España pantanosa intransitable hasta donde no te puedas hacer idea porque en la parte transitable es donde estaba yo y era un auténtico calvario que luego hablaremos un poco de ello pues ellos te decían que estaba en la zona pantanosa y que si queríamos saber el que lo había visto y el que estaba era uno de los señores vamos uno de los que lo había visto era uno de los pigmeos todo esto te lo dicen los pigmeos que son los que te guían por la selva porque ningún bantú de la zona del Congo se atreve a meterse en la selva sin pigmeos vamos a acampamento ¿qué es bantú? bantú digamos un poco para hacerte una idea gráfica son todos los negros del tamaño de nuestra raza y siempre piden la ayuda de los pigmeos los pequeñitos que saben son los que de verdad se manejan bien en la selva conocen a los animales las plantas son los grandes chamanes los que conocen la medicina las plantas que se pueden comer los que saben pescar los que saben guiarse porque la selva es un laberinto donde todo es homogéneo entonces en la oscuridad esta que te decía antes porque las copas de los árboles gigantes te tapan la luz es facilísimo entonces todos todos se basan en los pigmeos los pigmeos son los que de verdad saben que pasa en la selva oye es la selva que pone Juanma Frasquez me encanta venga a ver Juanma escuchemos incluso con tambores con tambores a mi lo único que gracias no oigo aquí es el ruido que tienes cuando vas pasando por las trochas de los elefantes con los pigmeos abriéndote de paso a golpe de machete por la selva de vez en cuando les oyes oyes el ruido de la selva que se está rompiendo que viene hacia ti y les oyes a los pigmeos gritarte en el poco francés que saben l'elephant l'elephant y sales corriendo porque vienen los elefantes de selva que tienen una mala uva de cuidado y vienen a por ti o sea no son como los de sabana pero lo que te contaba es que estos pigmeos nos dicen si quieres si tenemos en el pueblo un paisano que lo conoce y lo ha visto porque ha estado en la región de Licuala que es como se llama esta zona vamos al poblado en el poblado hay un hombre que ya está ciego por la edad y él es el que nos cuenta allí sentado en su cabaña son cabañas sin puertas siquiera hechas de hojas y de ramas y nos contaba que él conocía al mokelembenbé y era como el bobo y como tantos otros animales de la selva él no le daba mayor importancia le daba la importancia que tenía el tamaño del animal y te hablaba de que era un rinocelonte y por la descripción que hacíamos yo preguntaba un cuerno dos cuernos decía que era acuático pero que tenía dos cuernos eso marca una gran diferencia también con las láminas que yo enseñaba o sea que sería en este momento de la narración maravillosa del hombre ya ciego contando como un último testigo vivo quizá de esta historia es curioso Oscar aquí y esta misma tertulia la teníamos fuera del estudio en el momento de las noticias esto que puede parecer bueno pues era un rinoceronte tiene un calibre y un peso a nivel científico y a nivel de exploración tremendo significaría que en un lugar donde no hay rinocerontes acuáticos existe de repente un tipo de rinoceronte acuático que con su forma que ahora entraremos en eso genera esa ilusión o ese retrato del mítico dinosaurio que quizá confundió a algunos exploradores antiguos es precioso encontrar en el siglo XXI una especie de rinoceronte nuevo sería maravilloso es volver al romanticismo del siglo XVII digamos así de encontrar cosas nuevas del tamaño de un rinoceronte es que es fantástico pero volviendo al pragmatismo es que encontrar una especie de rinoceronte nueva en el siglo XXI supone que detrás tiene que haber un millón de especies nuevas de otros grupos animales no te digo de insectos o de arácnidos o de es que cuánto nos queda por descubrir en esta zona pantanosa que como la está describiendo Fernando da la impresión de que apenas ha sido hollada que no se conoce nada bueno me contabas Fernando que tú has visto como capturaban unos peces de aspecto casi horrísono que yo no sé nosotros para poder llegar a estas zonas donde hemos estado grabando en total hemos hecho unos 850 kilómetros en Piragua en Piragua con pigmeos y ahí perchando la mayoría de las zonas tenías que meterte ya sin posibilidad de ningún tipo de motor y muchas veces ni de remo simplemente con eso perchando y para comer pues nosotros lo que hacíamos era dejar a estos pigmeos que nos buscaran comíamos lianas que hacían unas ensaladas de lianas extraordinarias comer lianas sí las hojas de algunas lianas luego también ellos comían orugas que nosotros pues así como que no nos apetecía demasiado y sacaban unos peces unos peces a mí que me gustan mucho los peces me atraen mucho pues yo no los había visto en mi vida y además muchos de ellos eran un infierno porque también es verdad que cuando llegábamos a zonas que tenían especial dificultad nosotros saltábamos de la piragua a tierra atravesábamos zonas de selva y los pigmeos iban empujando la piragua y notábamos como surgían las descargas eléctricas de algunos peces gatos o sea es una constante prueba yo creo de millones de especies nuevas por lo menos el 10% nos han picado porque es auténticamente un ya sobrevivido que habríamos idea de que en esos terrenos que nos parecen fantásticos y que existen claro cuánto queda por descubrir vamos a hacer una cosa Oscar y Fernando y Ignacio antes mencionado y que nos que nos acompaña o sea el introductor que hace que también un poco de culpable de que tú te enamores de Moquele Membe pues esas influencias que buenas son Ignacio buenas noches bienvenido claro vamos a hacer una cosa que es muy bonita 7640 palabra clave milenio y se me olvida a mí a veces milenio3 arroba cadenaser.com porque a mí me gustaría saber hemos contado esta primera parte de esta expedición española yo creo que tiene un valor tremendo en busca de Moquele Membe de ese gran mito del que se ocupaban solo vamos a decir los extranjeros lo veíamos todo como muy lejano pues estos valientes se han marchado a rodarlo luego veremos que ha pasado que ha ocurrido que era Moquele Membe o lo que sabemos que igual no es toda la realidad pero que inspira este tema a los oyentes de milenio3 que preguntas surgen a raíz de escuchar ellos Moquele Membe o último dinosaurio vivo pues mira cuando hemos empezado a hablar de los últimos dinosaurios las primeras preguntas que han entrado en el 7640 son acerca del lagonés el monstruo del lagonés Sergio desde Valencia dice que interesante que interesante Oscar es un experto vais a hablar del monstruo del lagonés me gustaría saber vuestra opinión sobre si existe o es una historia para sacar dinero pues le preguntaremos al vice director del museo de ciencias ni más ni menos y Alfonso de Huesca nos preguntaba que si de verdad existiera Nessi el del lagonés podría ser un dinosaurio acuático se puede responder muy brevemente Oscar sin perder el hilo del Moquele Membe que puede ser son o si hay otros porque creo que otros otros animales pueden en otros lugares del mundo en el lagonés general esa ilusión óptica que nos parece increíble puede ocurrir con algunos animales de ver un dinosaurio en mitad de un lago hablábamos de eso justo afuera si pero yo creo que aquí estamos en dos ámbitos muy diferentes o sea saltamos del Reino Unido que es quizá y casi sin duda el país donde mejor se conoce la fauna a otro país que es el Congo donde realmente lo que conocemos es nada nada entonces que haya un dinosaurio vivo en el Reino Unido es imposible 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 es más que haya un dinosaurio vivo ahora yo digo que es imposible ¿cómo ha sobrevivido una población? no uno una población porque son millones y millones de años reproduciéndose dinosaurios y que hayan llegado hasta nuestros días sin embargo una especie desconocida aunque no sea un dinosaurio que genere ese efecto óptico del Moquele Membe sí 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 perfectamente antes hablábamos de esa foto famosa de un elefante cruzando un lago famosa para vosotros para la gente no porque os la he escuchado describir ahí fuera y me encantaría que la contases porque es en mitad de un lago es en mitad de un lago la cabeza digamos el cráneo del elefante saliendo como si fuera el lomo de un dinosaurio y la trompa como si fuera el cuello y la cabeza Nessie aparte que bueno todos sabemos que Nessie es un negocio redondo hay quien cuenta incluso que una de las fotos más famosas podía ser un elefante puesto allí por algo sí perfectamente y reconoció a su muerte el que sacó esta foto que era un fraude eso es conocido de todos bueno de todos los que nos ha interesado este tema oficialmente Reino Unido es imposible que haya un animal de las características sin embargo en el lugar donde estamos ahora con la mente prácticamente puede pasar de todo más preguntas también se le llama Ukele Memme nos dicen algunas zonas dicen que es similar a Nessie y vive en los lagos así godo cazado y comido nos lo decía Spromm desde Getafe cazado y comido Fernando cazado y comido lo cuenta en la expedición de Macal cuentan que ayer los pigmeos hablaban de que efectivamente lo habían cazado alguna vez y se lo habían comido que tiene un libro fascinante que se llama Living Dinosaur y efectivamente ahí te lo cuenta yo no estaba con los pigmeos en el centro de la región de Licuala como supuestamente llegaron ellos pero ¿por qué no se lo van a comer? si los pigmeos que cazan y se comen prácticamente todo lo comestible y sea un rinoceronte o sea otra especie grande pues perfectamente posible es que se lo hayan comido ellos tienen flechas envenenadas de hecho antes cazaban ahora ya en teoría no lo hace porque está prohibido aunque me consta que siguen haciéndolo ellos cazaban elefantes de selva de los que hablaremos también por relación con peligrosos muy peligrosos y muy sorprendentes y muy bonitos ellos se embadurnaban del estiércol de elefante por eso muy agresivos les esperaban embadurnados en el olor de elefante en las trochas de la selva que habían abierto los propios elefantes y cuando venían unos se encargaban de cortarle los tendones de las patas de atrás y otros de clavarles flechas envenenadas lanzas envenenadas en el abdomen y así los mataban siendo los pequeños que son los pigmeos estos elefantes que son los más violentos y peligrosos de todas las especies que hay de elefantes pues sin embargo los cazaban o sea que perfectamente podían cazar un rinoceronte o un mokelenbembe sea lo que sea otro amigo nos dice que vio un documental de una expedición japonesa en blanco y negro que grababan un dinosaurio saliendo de un lago en el Congo que fue increíble ese es el que hablabas si es el que hablaba yo antes de un elefante de selva cruzando el lago se ve el cráneo y luego se ve la trompa esto se ha utilizado después como fraude de Ness y bueno has conocido de todo el mundo Sergio desde Talavera nos pregunta si es cierto que abrirán un parque temático de animales extinguidos vivos por clonación bueno esta noticia es como ya decía que iban a surgir no noticias sino preguntas curiosísimas claro ahora podemos brotarnos en risa pero vaya usted a saber dentro de unos cuantos siglos con la que está cayendo con la clonación eso es un tema que sabe eso es parque jurásico eso es un tema que se habla constantemente y yo creo que en mucho tiempo no va a ser posible esto no niego que sea posible en un futuro pero vamos a ver cuando un animal muere su ADN o sea sus cromosomas empiezan a fraccionarse en trocitos es un puzzle enorme poner ese puzzle es mucho más trabajoso de lo que pensamos claro y fíjate si el animal está extinguido no tenemos modelo para montar esas piezas o sea tendríamos que recurrir a un animal parecido que exista en la actualidad para tratar de montar todas esas piezas pero Oscar aquí me pongo yo de abogado del diablo es como si tú le explicas a mi tatarabuelo lo que es internet si me hubiese claro dices en un futuro muy lejano yo 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 tengo preguntas lo que sí que pienso es que historia ficción en un futuro puede que se pueda hacer pero porque la gente se interesa mucho más en conseguir clonar un mamut que en descubrir especies tan grandes que siguen sin conocerse y que bien desde luego debajo del mar te puedo asegurar que hay cientos de miles que todavía están ahí que sigue siendo un reto y que como no tienen ese ese aureola mediática pues pues los hemos olvidado bueno y en la selva del Congo ahora sí que lo sé que hay muchos más pero fíjate vamos a poner los pies en el suelo vamos a ser pragmáticos que el siglo XXI nos nos llama a esto ¿no? un mamut si lo volvemos a a crear digamos así volvemos a revivir esa especie ¿qué nos va a aportar aparte del espectáculo? que están surgiendo mucho en el bajo del hielo en algunas zonas del mundo están surgiendo por el desierto pero realmente esa especie nos va a aportar algo pragmático algo económico aparte de un zoo donde enseñar un mamut pero ¿cuántas especies se están distinguiendo ahora? que llevan moléculas que para nosotros pueden ser la piedra filosofal es decir moléculas que pueden curar multitud de enfermedades que pueden llegar a curar el cáncer que pueden ser antibióticos maravillosos y eso se está extinguiendo día a día sin que casi nos enteremos estamos hablando estamos hablando del cambio climático de todas estas cosas ¿qué estamos perdiendo quemando selvas para plantar biodiesel? o sea ¿cuántas moléculas cuántas especies estamos perdiendo ahí que a lo mejor son nuestra piedra filosofal son garantía de vida para muchos años? es un tema tremendo porque esto de que se puede en un futuro clonar o que se haría con animales que se encuentren y se habla de zoos de qué hacer si se encuentran estos animales hemos pedido la opinión de un buen amigo también explorador Luis Miguel Domínguez que lo expresaba de una forma muy curiosa lo que tiene de bueno esto para la fantasía como elemento extraordinario de gran poder creativo y lo peligroso que sería convertir esto también en un zoo del futuro le escuchamos y seguimos con más preguntas todavía hay poblaciones de animales no de criptozoología sino de animales vivientes que no hemos puesto ni nombre que no conocemos por tanto la búsqueda de nuevos taxones de nuevos seres seres vivos de la zoología pues es siempre una cosa apasionante el hecho de que en fin en aquellas selvas concretamente en la cabeza del río Zambece y del propio río Congo pueda existir este animal como en otros lugares del mundo siempre se habla de animales míticos es ya una cuestión que está por ver cada vez hay más cámaras en todo el planeta hay más posibilidad de conseguir algún documento que nos hable de esto fíjate los linces ahora mismo en los montes de Toledo por ejemplo han sido unas cámaras las que han demostrado que esos animales que creíamos extinguidos están ahí están criando están reproduciéndose la fantasía que está unida a nuestra masa gris el ser humano no debe dejar de soñar y en ese sueño está el hecho de pensar que los confines de la tierra no han sido conquistados del todo que todavía quedan porciones de este planeta azul que están deshabitadas por tanto hablemos de dinosaurios coetáneos con nosotros o de Yeti o de cualquier otra criatura de alguna manera la parte buena de todo esto es que admitir su presencia es ya admitir que todavía no le hemos puesto la huella y el pie y la bota a todo y que afortunadamente hay rincones sin explorar hay que decir que las especies últimas descubiertas de gran volumen de gran tamaño quizás se sitúan en Vietnam con el buey de Bucuang un animal que supera los 150 kilos de peso o incluso lo capi un poco más en fin ya más en el siglo XX a principio del siglo XX hay todavía posibilidad de encontrar animales grandes pero de ahí a encontrar dinosaurios no lo sé no lo sé pero yo no dejaría de buscar y de otear ese horizonte pero para dejarles tranquilitos no para que nos pase como con Quincón meterlos en una jaula y exhibirlos por el mundo a un euro la entrada mejor que si alguien los encuentra que se lo calle en todo caso que se lo cuente a mi amigo Iker Jiménez así de viva boche pero que nadie se atreva a enjaular a ese bichito por Dios 2 y 28 minutos muchas láminas muchos viejos y nuevos libros sobre los últimos dinosaurios vivos de nuestro amigo por ejemplo Miguel Segui algunas ilustraciones de viejos dinosaurios clásicos que todos hemos visto yo por ejemplo en la niñez era un enamorado del tema de los dinosaurios lo sigo siendo esos cromos que decías Carmen verdad algunas antiguas colecciones como expresaban por ejemplo las luchas submarinas entre el plesiosaurio y el ictiosaurio y un mundo como de volcanes sin erupción y unos mares terroríficos aquello claro se queda grabado vamos a hacer un pequeño experimento muy rápido porque si no tendríamos para 5 o 6 programas 7 o 6 4 0 y ahora seguimos con la expedición personal de Fernando pero fijaos el tema de Moquele Membe inspira a la gente en vivo y en directo a que hablen por ejemplo de que pasaría si clonásemos algunos animales que más preguntas interesantes pues nos dicen que lo peor es que descubrir especies nuevas puede ser el primer paso a su extinción en forma de trofeos en las paredes buenas madrugadas desde Granada afortunadamente quedan espacios tan inaccesibles que ningún Julián Muñoz podrá nunca espero lucrarse a su costa por hacer algún zoo o alguna cosa así es posible que no existan ya tiene bastante con lo que tiene es posible que no existan dinosaurios en el Congo pero podríamos decir lo mismo de las profundidades del océano nos dicen María y Juan desde Cantabria sería estupendo usar la tecnología de satélites para localizar los rinos Bembe en esa meseta nos dice Martín desde Córdoba hola sois geniales me siento en la selva que bien narráis me apasiona el tema de criaturas perdidas nos lo escribía Esther desde Gijón esta semana ha aparecido a 5 kilómetros de Soria capital los restos de un dinosaurio Alberto desde Soria el dinosaurio con cuerno del que habla el invitado es el iguanodón el cuerno de la nariz en realidad debía estar en la garra nos lo decía Lindros desde Madrid bueno un sinfín de comentarios es cierto que en las últimas semanas ha habido un sinfín de noticias sobre hallazgos concretos creo que no si era el maestrazgo me puedo estar equivocando pero había restos de un dinosaurio de un tamaño brutal y luego alguna argentina que superaba los 32 metros o sea nos imaginamos esas criaturas en la antigüedad y ahora nos entra un poco de escalofrío ahora bien estamos en esa zona en el Congo la expedición concreta que además hemos sondeado entre muchos amigos de la ciencia y de la exploración y que les gusta el tema del misterio y se quedaban alucinados de que una productora española se hubiera puesto liado la manta a la cabeza y se marcha al Congo a la auténtica aventura porque claro cuando te encuentras con esto ¿qué haces Fernando? hay testimonios de Moquelemembe te encuentras que es una realidad ¿tú crees ya que en ese momento del viaje que es una realidad? imagino que no hay ninguna duda yo vamos lo creo firmemente al 99% y entonces ese rinoceronte acuático donde no debe haber ningún rinoceronte acuático ¿en determinada posición genera el fenómeno del dinosaurio en aspecto o no? a mí me pasa una cosa que siempre te queda y en menor grado en este pero me pasa como cuando hablo con el Yeti esa es una zona que históricamente ha tenido es un poco frontera al sur con Sabana entonces en la Sabana sí que hubo históricamente rinocerontes allí no sé si les queda los vestigios de un rinoceronte un poco de generación en generación que se habían ido pasando la historia del rinoceronte que ya existía ahí pero en cualquier caso sería el rinoceronte de Sabana y este de luego el hombre ciego y los de allí me contaban los pigmeos me contaban claramente que eran acuáticos entonces yo yo quiero creer realmente quiero creerlo o sea porque porque me fascina me ilusiona además la historia y me encantaría hacer una expedición mucho más científica como bien sabes hemos estado robando un documental era el fin último buscando lo que era en Bembe gorilas y demás y la conservación ahí dentro de un proyecto que mueve la fundación Instituto del Trópico que nos financia entonces a mí lo que me gustaría hacer una expedición sería porque creo que existe y en cualquier caso si no es un rinoceronte ahí está todo por descubrir zoológicamente ¿no? ¿y si no fuera un rinoceronte? si no fuera un rinoceronte veamos qué pueda ser sería yo no creo también como bien decía Oscar es casi prácticamente imposible sabes que lo más parecido a un dinosaurio que existe ahora sobre la tierra es todo lo contrario a algo muy sobrecogedor enorme y grande que es el Tuátara que existe el Tuátara el Tuátara Tuátara tiene una historia muy divertida porque se empezó a hablar de que existían todavía dragones y otros decían que eran dinosaurios en toda la zona del sudeste asiático y bajo esa influencia el famosísimo Capitán Cook llega a Nueva Guinea bajan sus hombres habla con el jefe maori de turno los hombres se internan buscando ese ese dinosaurio que luego pocos años más tarde eh empezaría a enfocarse un poquito más al norte con los dragones de Komodo pero vamos en este caso llegan a Nueva Guinea y algunos hombres empiezan a desaparecer y entonces el jefe maori le dice es que efectivamente aquí hay un dinosaurio y se come a la peña y entonces lo que le estaba intentando decir era cualquier cosa para que no se diera cuenta Capitán Cook que sus hombres se comían a la peña eran caníbales eran caníbales y entonces el tío al final lo que había realmente allí curiosamente sí que era lo más parecido a un dinosaurio que es este Tuátara que es un Tuátara que es un solenodonto que todavía tiene ese ojo pineal que se llama que es la reminiscencia de un ojo en la parte superior de la cabeza cuando los anfibios y primeros reptiles todavía estaban más en el agua que en la tierra vigilaban a lo que le podía atacar desde arriba con un ojo puesto no en los lados de la cabeza sino en la parte superior y ese animal todavía existe sí es como tú lo ves y es muy parecido a una iguana de Galápagos no es sorprendente no es un gigantesco dinosaurio peligroso y rugiente pero sin embargo los maoríes sí que eran peligrosos y rugientes y se comían a los maineros de Kuk había una leyenda Oscar que aprovecho porque yo leí y no sé si es certera o no del hallazgo del dragón de Komodo que sería pues también claro parecido por lo menos en el inconsciente imaginario colectivo de los que hemos amado este asunto de los dinosaurios que tampoco sabemos por qué se extinguieron por cierto o no acabamos de entenderlo del todo o hay muchas teorías todavía vigentes hablaban de que el dragón de Komodo se lleva por delante devora incluso algunos de los descubridores o algo pasa y yo no sé si eso es verdad es leyenda urbana o el dragón de Komodo no sé si lo sabéis tiene historia digamos de devoración y sangre a su alrededor nosotros hemos corrido grabándolos es un animal de aupa peligroso hombre y aunque solo te muerda es que como te muerda un animal carroñero de estos te vas para otro barrio porque las infecciones que pillas son terribles o sea comerte te puede comer pero además con que te muerda o sea que puede ser perfectamente real que acabó con varios de los exploradores que le perseguían perfectamente se comen los que viven allí viven en palacitos no metidos en algo así en la propia playa yo los veía con las casas estaban sujetas sobre grandes palos porque se come a los niños se los come o sea como los pille se los come el dragón de Komodo que puede medir puede llegar a medir más de tres metros tres metros largos pero que es un animal que en parte además te lo describían algunos de los mordidos y no muertos por el dragón de Komodo porque efectivamente se envenena uno tiene unas una cantidad de bacterias en los dientes decían que era parecido al dragón la mordedura podía recordarte un dragón porque sentías como el fuego te abrazaba porque realmente es una infección casi inmediata y de hecho yo en algún documental he visto por desgracia no nuestro sino de la BBC como a los ambares que son grandes ciervos de ahí los grandes dragones de Komodo lo que hacen es morderles y esperar a que el ciervo vaya muriendo por la infección por la infección y cuando ya ha muerto se lo comen madre mía es un ataque biológico en toda regla y ves y cuando ves un grupo de estos dragones nosotros los vimos comiéndose un mantén que me imagino habrían matado ellos y no te puedes imaginar la potencia que tienen para despedazar un mantén es un tipo de buey de toro de selvático pero para comerte un toro a bocados tienes que tener o sea que un dragón que existe realmente claro se lo ve y es un dragón es un dragón es que es lo que hemos hablado muchas veces tú le llamas varano y pierde la magia le llamas dragón yo te lo contaba muchas veces te lo cuento así en Petit Comité cuando digo yo cuando he estado con cocodrilos marinos de 8 metros y mil kilos o sea puedes llamarle cocodrilo marino tú me contaste una vez en una de esas tertulias maravillosas que tenemos que bueno lo estamos viendo esta noche mucha gente estará diciendo caramba me contaba Fernando y a mi es que esto me fascina estamos muy relajados teníamos preparados muchas cosas pero claro es que esto bueno pues yo creo que lo agradecen todos nosotros los primeros me hablaba Fernando y me sorprendió mucho en la eterna pregunta yo cuando conocí a Fernando que fue en esta casa hablando de cocodrilos marinos sí era una mezcla muy curiosa gracias a Alberto Granados claro que se lo es capaz de hacer esas mezclas tú hablabas de cocodrilo marino y yo de las urdes de las urdes era una mezcla era una mezcla peculiar entonces coincidimos en abajo en Nebraska ese lugar tan tan entrañable que tenemos aquí debajo en Gran Vía de 32 y aquella y tú me hablabas del animal más peligroso otro dragón el más peligroso que posiblemente peligroso en el sentido de que vamos puede atacar a un hombre era el cocodrilo marino yo desde luego de los que he rodado yo desconocía por completo su existencia yo es la especie que más nos ha costado rodar realmente por riesgo físico porque son como te decía yo el más grande que he visto medía 8 metros alguien dice que mide 11 yo no he visto 11 metros he visto una piel que pretendía tener 11 metros y que era una de tantas pieles cosidas o sea que con dos cocodrilos te hacen uno enorme pero vamos uno de 8 metros te sobran te sobra cocodrilo por todos lados pesaba más de 1000 kilos sé lo que medía lo que pesaba porque lo controlaba una granja que participó en su día salvando la especie de la extinción y a mí me impresionó mucho una fotografía que vi en ese mismo centro tenía una fotografía tapada que te ponía que te podía o sea que los niños no podían verla porque podía darles un sensibilidad y abrías y era un cocodrilo que lo acababan de matar le habían abierto el abdomen en la tripa y sacaban un niño de 8 años íntegro muerto pero se lo había tragado de un bocado un niño de 8 años es un tamaño ya en fin escenas terroríficas en el aspecto de que claro también tiene esto la naturaleza aunque evidentemente y más en los tiempos se corren preservarla analizarla en esa zona del Congo nos encontramos con una anomalía podía ser así tú analizando a nivel científico y de observación pura y dura Oscar lo que trae digamos el material que trae Fernando de su expedición ves que hay un rinoceronte en un lugar rinoceronte acuático donde no pueda haber o donde oficialmente no hay crees que ese es el origen de Moquelemembe o que pueda haber algo más allá donde las piraguas no han accedido o las cámaras no han llegado y merecería la pena poner todo el mundo un poco un esfuerzo para acudir allí desde luego que sí yo creo que a mí me lo cuenta cualquier otra persona y no le doy mucho crédito pero me lo cuenta Fernando y a Fernando ya le conozco hace muchos años sé cómo es y cómo ha venido ilusionado con este tema y vamos yo estoy convencido de después de esto de que ya hay algo pero algo por lo tanto que la ciencia no ha catalogado de momento un rinoceronte acuático en esa zona del Congo pero Iker yo a mí me dices bueno es que los pigmeos no conocen un elefante de selva y lo han confundido y lo llamamos Moquelembe y digo de acuerdo pero es que un pigmeo conoce perfectamente un elefante de selva conoce perfectamente un hipopótamo vamos ha estado comprobando y tiene sus nombres cada una de estas especies y que con esa naturalidad como ha filmado Fernando te reconozcan y te digan Moquelembe yo no voy a mirarlo y creo que es factible creo que es factible que aparezca una especie de rinoceronte acuático en medio de la selva de África ¿por qué no? una cosa importante también tenemos hablábamos de un libro también entrañable ha habido muchos algunos no muy conocidos en España sobre bueno realmente hemos adoptado esta noche este título Miguel Segui lo publicó Los últimos dinosaurios vivos con un dibujo muy bonito como infantil en la portada que podría ser perfectamente Moquelemembe con ese cuello largo o la imagen colectiva que muchos tienen de esta criatura y hemos hablado con Miguel Segui que estaba entusiasmado es un gran seguidor periodístico de los temas de la criptozoología por esta expedición que yo lo que espero es que logremos también esta noche y por supuesto Fernando Oscar sabéis que nuestra ayuda no sé qué hace falta para que salga una expedición maravillosa y podamos saber un poco más pero aquí tenéis estos micrófonos y nuestras cámaras para ayudar a lo que haga falta escuchamos a Miguel Segui que quería también estar formar parte de esta tertulia para que veáis hasta qué punto cuando hablábamos de esa expedición ha causado un enorme impacto en el mundo de los que aman en la criptozoología bueno realmente es una buena noticia aunque es muy difícil poder localizar si es que existe realmente todavía algún moque de menbe vivo y el moque de menbe vivo sea lo que sea todavía no se sabe muy bien lo que puede ser hay gente que cree que puede ser un superviviente de los dinosaurios otros tal vez piensan que puede ser un animal diferente pero es una buena noticia porque es una región muy poco conocida muy desplorada y aislada tanto geográficamente como políticamente por cuestiones de la política regional esta expedición u otras como ella puede que un día nos den la solución para resolver el problema del moque de menbe que es lo que se llama moque de menbe que es lo que mucha gente ha visto y que parece al menos parece un dinosaurio ¿qué es ese dibujo? el pigmeo y al lado una especie de pequeño dinosaurio una imposible anomalía Fernando tú estás cerca tienes el convencimiento de que puede ser esta nueva especie pero ¿qué se puede hacer? es decir ahora en el momento de ¿qué hay que hacer? porque es una cosa que yo por ejemplo no conozco imagino que el aspecto de la financiación es importantísimo ¿qué harías? si tuvieses los medios concretos y permisos ¿dónde irías? ¿a qué lugar concreto después de haber sondeado esa zona donde crees que puede estar el origen del misterio? yo desde luego la zona es la región de Licuala tengo además a la empresa que me podría organizar y tiene unos contactos para hacerlo que es una empresa catalana que nos han tratado maravillosamente bien hemos tenido unos guías extraordinarios se llama Cananga la empresa y es la única en España que va no a esta región porque esa región no va a nadie pero vamos que van las proximidades pero tiene yo lo que haría sería organizar con todo los el peso científico que me podía dar Oscar y el museo o el CSIC pues organizarlo conjuntamente para hacer porque como te decía antes no solamente pienso en el Moquel en Bembé es que pienso que hay muchas especies a hacer o sea llevarte un equipo multidisciplinar la situación lo mismo que en el correo que habéis recibido te decían que por qué no utilizamos la tecnología satélite vamos de los satélites eso es imposible por la cobertura vegetal que hay es que es imposible es como una coraza es una coraza de árboles de más de 60 metros en muchos casos maravillosos pero que tienen la dificultad incluso de comunicación pero sí que hacer la expedición independientemente de que tú puedas encontrar ese rinoceronte lo que es casi una garantía lo mismo cuando hablábamos de hacer en Canarias una nueva búsqueda del calamar gigante del Arquitectis es que es una garantía de que aunque no encuentres al premio gordo te va a tocar un montón de pedreas porque vas a descubrir nuevas especies con toda seguridad y para la ciencia no es tan espectacular pero tan importante es un nuevo rinoceronte como puede ser un nuevo pez o como puede ser un nuevo antílope y los hay o sea eso vamos pondría las dos manos y los pies en fuego los hay está lleno de animales todavía por descubrir el mundo tú me contabas bueno me contabas los dos hace muchos años que en algunas regiones del planeta que no sé si puede haber alguna otra tan prohibida o tan remota donde los especialistas digáis caramba esto huele a que puede haber descubrimientos importantes pero que en algunas zonas del planeta como esta que acaba de visitar Fernando es como si uno cuando pesca mete el corcho y bueno puede picar algo pero no sabe lo que hay alrededor es como una especie de ni siquiera la exploración cósmica eso todavía es más brumoso y en estas ciénagas además de Moquelemembe haciendo un poco de zoología ficción que aquí podemos hacerla no sé qué se podría encontrar tú hablabas de que ese rinoceronte daría origen o estaría relacionado con otros animales quizá igual de sorprendentes sí claro estamos hablando de encontrar un animal un mamífero del tamaño de un rinoceronte supone que en esa zona no conocemos casi nada o sea solo de insectos podríamos encontrar 100.000 especies nuevas para la ciencia 100.000 especies sin mucho esfuerzo esas me han picado ya ¿cómo eran los insectos del Congo? preguntan en 7640 picaduras has mencionado picaduras y la gente que también eso hay que pasarlo ¿no? hay que pasarlo como eran los insectos porque te compensa pero vamos insecto palo con pico bueno nosotros yo siempre cuento la anécdota que es un poco cómica hasta que la vives criaturas del bosco ¿no? pero tú tú vas por la pues sí la verdad es que además a mí que me interesan la gente decía pero este tío está loco macho está rodeado de gorilas de chimpancés de elefantes y está preocupándose por los insectos porque había unos insectos maravillosos tú por la noche te ponías ahí en el fuego de campamento y a la luz venían unas criaturas espectaculares a la luz pero a mí me parecían fascinantes son como retratos de pequeños aliens pero lo que era curioso es que tú ibas por esta trocha que te digo cuando los pigmeos se iban abriendo por la selva y de repente uno de los pigmeos salía corriendo el guía gritando al grito de la formí decían las hormigas entonces salías corriendo detrás de ellos porque las hormigas te subían encima y te iban picando a lo largo del día y luego por la noche te dedicabas a quitarte las cabezas que se te habían quedado mordidas en el cuerpo porque cuando las quitas se te queda la cabeza mordida pero es que en alguna ocasión salía corriendo fermi, fermi tú le seguías y de repente veías que venía en dirección contraria diciendo el elefant, el elefant cago en la leche aquí me van a dar fijo la vida cotidiana del explorador documental parece de Tim Tim exacto pero parece como muy romántico y seguramente pasa con ciertas profesiones me gustaría ser un explorador esto también pasa vamos con un montón de preguntas porque cuando viene Fernando y viene Oscar que es una suerte para este programa pues se genera un ambiente muy especial Juan me ayuda con su hoguera y sonidos de la selva para que desde cualquier rincón de España y del mundo porque metimos ya para todo el mundo pues la gente se imagine que gran labor y que bonito también reivindicar como decían otros compañeros antes la fantasía que en el sentido positivo encierra todo esto vamos con un montón de preguntas porque merece la pena vamos con preguntas que nos llegan 7640 palabra clave milenio espacio y ya sabéis lo que queráis preguntar vuestras opiniones Carlos te decía Iker que el dinosaurio no lo descubrieron en el maestradgo que fue en Río Deva en Teruel y no es no es maestradgo Teruel también parte de Teruel nada más claro claro Cass desde Alicante dice ¿podría ser algún hipopótamo con alguna deformación? por cierto que si queréis vamos muy brevemente el hipopótamo que es otro animal que claro lo vemos como una marca de pañales en el sentido de que se ha imbricado en lo más profundo de la ternura pero que debe ser terrorífico un animal dicen que es el que más muertes causa en las zonas de ámbito del hipopótamo es el animal más peligroso y que más muertes causan tengo una anécdota no es muy científica pero en fin rodando en Kenia también en este mismo documento que estábamos haciendo teníamos el campamento pegado al río porque venía la migración de los niños y queríamos rodarlo y una noche me despegamos un amanecer nosotros nos levantábamos todos los días a las 6 para estar a las 6 y media ya con la primera luz para rodar y me despierta como 10 minutos antes el el vigilante del campamento el Masai que como en el campamento no tienes puerta es una tienda de campaña se pone se planta delante de la puerta y hace con la boca toc toc entonces yo ya cojo me levanto le digo ¿qué pasa? ¿qué pasa? y me dice Emze por favor tenga cuidado porque hay hipopótamos en su ducha esto es una anécdota para contar a mis hijos Marta de Barcelona dice si se descubren nuevas especies ¿qué les depararía? ¿no es mejor dejarlas? bueno pero eso de dejarlas ¿por qué? habrá que analizarlas también ¿no? no es convertirlas en un espectáculo pero habrá que rodarlas habrá que conocerlas cuando descubres una especie no quiere decir que las tingas cuando descubres una especie pero qué curioso Oscar cómo relaciona la gente mejor no descubrir en algún aspecto eso se ha informado mal hombre hacemos daño pero habrá pero eso te lleva mejor no descubrimos y talamos los bosques ¿no? porque no hay nada es mejor descubrir saber lo que tenemos y conservarlo no puedes conservar una cosa que no sabes que existe Francisco Sánchez nos dice buenas madrugadas estoy imaginando ese lugar y tiene que ser maravilloso estos son aventureros de verdad buenas noches milenarios ¿qué sabéis de los restos de animal de cuello largo y de unos 7 metros que se encontraron en Rusia a finales del año pasado del verano pasado nos preguntaba Aitor animal de cuello largo y de unos 7 metros en Rusia claro habrá que ver también dónde lo ha visto porque si lo ha visto en internet claro yo no tengo ni idea ni yo no me ha llegado ninguna noticia bueno pues si tiene noticias de algo por si acaso claro hoy pasa por ejemplo con la red donde mucha gente se informa que siempre lo decimos que mucho cuidado porque claro cualquiera puede poner cualquier cosa de cualquier tipo y no tener ninguna verificación por cierto una cosa que se me olvidaba chicos es un mínimo inciso Carmen muy rápido mañana lo anunciaremos mañana Carlos Largo nuestro compañero ha elaborado una cosa muy bonita sobre otra gran pregunta que sería para otra tertulia por qué todos los dinosaurios de repente desaparecieron teorías muy bonitas y algunos científicos no se ponen de acuerdo mañana las escucharemos pero estamos en Vitoria el día 23 de noviembre ni que decir tiene que estéis invitados por supuesto creo que el espectáculo va a ser grande creo que 4.000 o 5.000 personas en el Mendizor Roza bueno el Mendizor Roza será en un pabellón imagino porque el estadio no va a ser pero vamos yo animo a la gente a que vaya porque si es en el estadio y hay una noticia muy importante que es que milenios siempre que vamos a un sitio mucha gente de provincias de alrededor sobre todo quieren ir pero ya no hay entradas es imposible hay un sistema gracias a ser Vitoria que lo ha hecho muy bien y que les damos las gracias de reservar por SMS que nosotros repito importante no nos llevamos nada nunca de ningún SMS de nada pero que es importante y lo hemos hecho para que gente de fuera pueda acudir lo damos muy rápido lo damos rapidísimamente 7640 el mismo del programa normal 7640 Iker hay que poner Iker hay que poner nombre espacio el nombre y la dirección a ver repite 7640 palabra clave Iker espacio el nombre de la persona que vaya a ir y una dirección importante solo para gente de fuera de Vitoria esto lo hacemos para que cientos a veces miles de personas que quieren ir a un evento de Milenio 3 y no encuentran porque a las 9 de la mañana de 9 a 10 ya no hay entradas han llegado a votar en Palencia 5.000 entradas la gente de Vitoria lo puede recoger allí desde el próximo 12 de noviembre en Servitoria que bonito sería perfecto mañana informaremos más que bonito sería hacer esto mismo compañeros con un fuego de verdad con mucho cuidado eso sí y con la gente porque yo intuyo Oscar Fernando que la gente ha notado cosas muy especiales esta noche vamos con más preguntas Aitor desde Donosti nos dice noche de luna llena que ilumina los enigmas de la África Negra investigación pura que abre las puertas del conocimiento bien hecho tengo entendido que se encontraron un mamut congelado ¿es esto cierto? un saludo está pasando recibimos informaciones imagino que estaréis de que algunas zonas del deshielo está provocando un comercio con restos de mamuts que están surgiendo la luz es curiosa te voy a decir más el único marfil que actualmente se puede comerciar con él es el marfil de mamut se puede con el de mamut y con el delante no porque el mamut es un animal extinguido que no está protegido por el convenio CITES los esquimales de Alaska te lo venden que me traje un collar para mi mujer en el caso está prohibido que después se imagina el marfil te lo venden con una etiqueta que pone el único marfil ecológicamente sostenible pero tanto mamut entonces hay una cantidad enorme se hacían cabañas con las defensas de los mamuts se hacían cabañas en las zonas de Siberia donde aparecían en el deshielo en el deshielo los mamuts hacían cabañas con las defensas Yori nos dice que en Crevillente han encontrado restos también de una posible especie nueva parece que estoy con el rey león en plena selva es verdad había una noticia nos mandaban unas imágenes de Crevillente algo también tipo saurio hola amigos podríais hablar del cacharadón megalodón se especula sobre su existencia actual saludos desde la coruña no se especula eso es abismo abismo puro ahí no especulamos nada el cacharadón megalodón es una especie que ha existido es el mega el mega super hiper tiburón blanco exacto y la famosa foto de los nueve científicos metidos en la mandíbula lo que pasa es que después de una novela que salió pues se especula que se podía estar vivo todavía eso sí que se especula yo os invito a otra tertulia pero con el mar como protagonista ya sabes que se nos ponen los dientes largos Alex nos dice que qué risas con ese hombre tan majo que es Fernando el que cuenta las historias que se empieza a dar cuenta de la maravilla de la naturaleza escondida que qué gran programa también nos dice Andrés que por favor cuando publiquéis o cuando hayáis hecho el documental que se lo avisemos que tanto espacio por descubrir queda en tierra firme como para que exista un ser de este tipo en cuanto sea el documental que lo digamos ¿vale? Buenas madrugadas estoy imaginando ese lugar y tiene que ser y puntos suspensivos que hay de esa especie de tiburón prehistórico que apareció en la costa de Japón creo y murió al subir a la superficie Jesús de Sinares a una foto de 76 de la zona de Hawái que es tremenda que es el Megamouth el boca gigante ¿verdad? con un nativo haciéndole unas fotos y que eso es una criatura que creo que había 5 en el mundo en Japón han sacado luego se capturaron más se conoce una población estable de los Megamouth pero en Japón ha salido hace poco incluso yo creo imágenes salieron dos tiburones uno muerto que era un Michikurina y un Stony bueno Michikurina que es como un extraterrestre Goblin que es perfecto para imaginar cualquier cosa pero que salían imágenes vivas hecho polvo era un Exanchus que son estos tiburones muy especiales nada misterioso salvo la maravilla de encontrarse un tiburón que muy pocos han visto yo le recomendaría a la gente si lo quieren ver hay uno disecado maravilloso en Formol en el Museo Oceanográfico en el Aquarium de San Sebastián maravilloso anotado y apuntado también nos preguntaban bueno yo creo que ya lo han contestado que si se ha descubierto alguna vez restos de algún dragón si hay algún indicio de que hayan existido bueno el dragón de Comodo para que tenemos que buscar dragones que echen fuego por la boca tenemos dinosaurios mucho más terroríficos de aspecto que esos y fijaros ahora que nos estamos dando cuenta de que esos tiranosaurios esos velociraptos tenían plumas imaginar esto es curioso y todavía con los animales que viven hoy en día si no hubiera una taxonomía y una ciencia para clasificarlos bien tú te encuentras un clamidosaurio este lagarto que abre la gorriera de color naranja fuego y una cosa fíjate que no hablamos nunca o un calamar de estos vampiroteutis que se hace bola con pinchos imaginaos y esto no hablamos casi nunca hay águilas fósiles en Sudamérica que tenían de 8 a 20 metros de envergadura que no se sabe o no sabemos como podían volar yo acabo de poner esa cara que va un cuarto milenio que la gente dice eso lo hace este teatro ¿no? pues lo acabo de poner aquí porque Oscar me cuenta una águila un águila de 20 metros de envergadura envergadura sí señor un fósil eso existe ¿cuánto nos queda? está medido el problema es que no sabemos cómo volaban cómo remontaba vuelo eso se está pensando que entraban unas corrientes no se habían levantado los andes todavía entraban unos corrientes de viento desde el pacífico que era lo que le ayudaba a remontar el vuelo mira que mensaje tan bonito el de Liz de Valencia que nos dice que nos escucha siempre que es una chica ciega pero hoy ha estado viendo la selva con nosotros que mil gracias pues solo por eso merece la pena la expedición pues sí señores y dejamos el fuego encendido sí señor sí señor es más esta noche con este mensaje tan bonito ¿no? y que te deja tan porque es nuestra función es esa ¿no? que el maestro Juan Mofrasquet deje encendida la hoguera antes de las noticias de nuestros compañeros porque si esta noche la radio ha hecho que una chica invidente pero que puede ver con el alma haya visto la selva y esa expedición maravillosa de nuestro compañero Fernando González Hiches de Explora Films y haya sentido lo que contaba con tan buen tino nuestro amigo vicedirector del Museo de Ciencias Naturales de Madrid gran labor como siempre Oscar y nuestro apoyo en todo ¿qué más queremos? ¿para qué hacemos radio? veamos la selva escuchemos la selva gracias a todos milenio 3 Iker Jiménez en la SER